¡Hola, peonáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de las anillas de los pájaros. Vamos a deciros por qué hay que anillarlos, para qué sirven, qué tipos de anillas hay y todo lo que necesitáis saber sobre las anillas. ¡Vamos allá! Muchos ya sabréis lo que son las anillas y otros os estaréis preguntando incluso qué son. Muchos pájaros criados en cautividad podéis ver que tienen unas anillas en las patas de distintos colores y algunas con algún numerito y a lo mejor no sabéis lo que significa. Vamos a explicarlo. Aquí podéis ver, por ejemplo, unas cuantas anillas de distintos colores y de distintos tamaños. Bien, la anilla digamos que es la manera de identificar a un ave, ¿vale? Sería como el collar o el chip de un perro o de un gato. Y las anillas son muy necesarias y muy importantes en los pájaros, ya que así nos permiten, por un lado, a los criadores identificar a nuestros pájaros, ya que si por ejemplo tenemos un pájaro como mascota no tenemos ningún problema. Pero si tenemos 50 pájaros y son todos verdes, por ejemplo, o hay unos cuantos que son verdes, son iguales, no hay ninguna diferencia física, nos permite saber qué pájaro es cada uno. La anilla también nos permite saber la edad que tiene ese pájaro y si llevamos un buen control de nuestras aves podemos saber de quiénes son hijos, con quiénes están emparejados y todo lo que necesitamos saber sobre ello. En el caso sobre todo de especies un poco más especiales, digamos especies que ya no son tan comunes, especies que necesitan permisos para tenerlas en cautividad y demás, nos permite poder demostrar que tenemos ese ave en nuestra propiedad, que tenemos toda la documentación en regla y que no tengamos ningún tipo de sanción o de multa. Ya hablaremos en otro vídeo sobre las especies que entran en los distintos apartados del zoibre, que ya explicaremos lo que es y que resumamos que son las aves, digamos, que se pueden tener sin ningún problema y las aves que necesitan distintos tipos de permisos o estar registradas para poder tenerlas en cautividad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos para que puedas seguir aprendiendo cosas sobre tus aves. Las anillas pueden ser de dos tipos, pueden ser abiertas o cerradas. Las anillas abiertas son anillas que se las podemos poner al pájaro en cualquier momento, serían como unas esposas que se ponen en la pata, se cierran y le quedan puestas al pájaro. Y también hay algunas anillas de goma que sencillamente se estiran, se meten dentro de la pata y ahí quedan. Esas anillas solo nos pueden servir a lo mejor para diferenciar machos de hembras, poniéndoles un color a unos y un color a otras y para cosas así. Pero realmente las anillas que nos sirven para todos estos temas legales que hablamos, para identificar al pájaro y tal, son las cerradas, ya que esas anillas se ponen cuando los pájaros tienen unos 10 días y ya no se les pueden quitar, salvo que las rompamos con unas tenazas y ya no pueden volver a usarse. Os dejo un vídeo por ahí de cómo anillar a un pájaro. También podemos distinguir a anillas federadas y anillas seriadas. Las anillas seriadas son anillas en las que sencillamente ponen un numerito para identificar al pájaro y el año de pájaro, de cuando ha nacido. Y las federadas, sin embargo, son iguales, solo que aparte traen un número específico de criador, criador federado y el nombre de la asociación en la que está federado. La diferencia entre unas y otras es que con las federadas los pájaros pueden participar en concursos y con las seriadas no. Si en un futuro te gustaría participar en concursos tienes que tener esto en cuenta ya que, como os digo, las anillas se ponen cuando los pájaros son pequeños y después ya no hay vuelta atrás. Entonces, si en un futuro vais a querer participar en un concurso con un pájaro, tenéis que ponerle una anilla federada. Si sencillamente tienes a tus pájaros como mascotas o no vas a querer participar en un concurso con ellos, puedes ponerle cualquier tipo de anillas seriadas sin más y ya está. Hablemos de los colores de las anillas. Aquí podéis ver que tengo unas anillas que son negras, otras que son azules y otras que son verdes. Bien, en estas anillas, vamos a hablar primero de estas azules, por ejemplo. En estas anillas viene el número, cada una, por ejemplo, 1215, ese sería el número para identificar al pájaro. Viene el 17, que son del año 2017, y pone AECA, que es la asociación en la que yo estaba registrado como criador, y la medida 4,5, que es la medida de las anillas que se utilizan para pájaros como los agapornis, por ejemplo, en este caso. El color es el azul. Os dejo por ahí una tabla en la que podéis ver los distintos colores de las anillas, ya que cada año tiene un color y luego vuelven a repetirse en ese ciclo. No se debe anillar nunca un pájaro con anillas de otro año. Si, por ejemplo, sobran, como estas anillas que a mí me sobraron, pues ya no las podéis utilizar, o, por ejemplo, podréis volver a utilizarlas cuando volviese a tocar las anillas de este color, si no tuvieran el año puesto. En estas, por ejemplo, viene el año 17. Aquí, por ejemplo, tengo otras anillas que ya no pertenecen a ninguna asociación, son de color negro, y en estas sencillamente viene el número del pájaro, por ejemplo, el 100, y la medida 4,5, y el año 19, porque son del 2019. El problema cuando eres criador en una asociación es que a lo mejor necesitas pedir un pedido mínimo de anillas, entonces solo te interesa si tienes bastantes pájaros, porque tenéis que pedir un mínimo. A mí me sobraron este año muchas, ya que no criaron muy bien ese año. En este año ya los Agapornis fueron criándome mejor, como podéis ver, me sobraron pocas. Y las de este año son las verdes, y ahí viene el número, por ejemplo, el 0,39, el 4,5, y el 20. También viene ES de España, ya que son de España, aunque eso no tiene mayor importancia, pero también nos puede servir para identificar de dónde viene ese pájaro. Si mi pájaro yo lo vendía a un criador extranjero, por ejemplo, se sabría que ese pájaro ha venido de España. Aquí tengo otras también, que son exactamente iguales, pero la medida es de 3.0, ¿vale? 3 centímetros. Estas son las anillas que yo utilizo para los canarios o diamantes de Gould, por ejemplo. ¿Para qué más me puede servir una anilla? Una anilla me puede servir para que si, por ejemplo, mi pájaro se pierde, y alguien lo encuentra, y como muchas veces podéis ver en redes sociales, gente que encuentra un pájaro, que le anuncia que busca a su dueño, siempre hay mucha gente aprovechada que quiere tener un pájaro gratis, y entonces dice que ese pájaro es suyo. ¿Cómo puede la persona que lo ha encontrado saber que de verdad esa persona es su dueño? Pues algo tan sencillo como preguntarle por su número de anilla. Si tú tienes un pájaro anillado, lo suyo es que tú te sepa su número de anillo, que lo tengas anotado, y entonces tú sabes que, como ya tienes identificado ese pájaro, se te ha perdido un pájaro cuya anilla de color verde con el número 036 se te ha perdido, y esa otra persona te puede decir que efectivamente ese es tu pájaro, y sabes sin lugar a dudas que eres su dueño. Esa es la única manera fiable de saberlo, ya que te pueden decir, sí, que es de color verde, que tiene una pata, un no sé cómo... Al final, aunque sea por suerte, pueden acertar con ciertas características del pájaro, ya que son todos... todos los pájaros son muy similares, ¿no? Suelen tener como, por ejemplo, un perro que puedas decir tiene una mancha justo en el ojo, con una forma de corazón, o tiene algún rasgo característico con diferencia de otro perro de su raza. En el caso de los pájaros, prácticamente son iguales, salvo que sean distintas mutaciones de color, pero todos los azules son iguales, los verdes son iguales... Entonces, no hay mejor manera para saber que de verdad esa persona es su dueño que sabiéndose los datos de la anilla. Las anillas también nos sirven, en caso de criar pájaros y luego querés venderlos, para transmitir seguridad, ¿vale? Ya que si tú eres un criador que tiene a tus pájaros anillados, los tienes controlados, llevas un control de ellos, generas más confianza hacia una persona que no te conoce de nada y que contacta contigo por primera vez para adquirir pájaros, pues tú como criador, al teneros anillados, sabe que por lo menos tú eres una persona que va a tener un cierto control con los pájaros. Si a ti te piden un pájaro en concreto que tiene la anilla 037, en el momento en el que se lo des, va a poder comprobar que efectivamente ese es el pájaro que tú le has ofrecido y el pájaro que él quiere y que no le has enseñado fotos de un pájaro y luego le has mandado otro, por ejemplo. Como veis, todos los motivos para tener una anilla son importantes y son buenos y realmente no hay nada contraproducente en que los pájaros lleven anilla. La única pega que le puede sacar mucha gente es que a veces los padres, según qué especie de pájaro, cuando le ven la anilla puesta al polluelo, intentan quitársela y, por ejemplo, en el caso de los canarios, muchas veces al tirar de la anilla, pues como no son capaces de sacársela, al final lo que hacen es tirar al pollito fuera del nido. Hay maneras de evitar esto, bien acostumbrando a las aves a las anillas, poniendo alguna anilla suelta en el nido antes de que nazcan los pollos, para que se acostumbren y no la saquen, y otras cosas que lo podremos ver en otro vídeo. Pero veo más importante el acostumbrar a los pájaros a que sus polluelos lleven anillas, que no el no anillarlos por este motivo. Quiero recalcaros la importancia de anillar a los pájaros, ya que el hecho de tenerlos identificados nos sirve para muchas cosas, para saber cuando sexamos a un pájaro, a qué pájaro corresponde cada resultado, para saber distinguir los pájaros que tenemos en el aviario, para encontrar un pájaro que se ha perdido, para registrarlo en una documentación, para un montón de cosas. A veces pasa que un polluelo se quita la anilla, se la quitan los padres, o que se nos ha pasado, el pájaro ha crecido y no se la hemos puesto a tiempo y ya no le entra en la pata. Entonces hay veces que sin querer tenemos un pájaro que no está anillado. Pues en este caso, sencillamente, si es un pájaro que se puede tener sin ningún problema registrado, pues tenemos que tener más cuidado en ese aspecto de que no se pierde y demás, y siempre, para identificarlo, podemos ponerle, como os decía, una anilla abierta o una anilla de goma, algo que nos sirva a nosotros para saber que ese pájaro que tiene esa anilla es ese pájaro y distinguirlo de otro pájaro. Pero luego, en temas de documentación y demás, ya habría que ponerles un chip o algún otro sistema para poder registrarlo. Yo os digo que esto ya depende de especies, ya no estamos hablando de lo mismo de una ninfa, que de un periquito, que de un yaco o de un eclectus. Si os interesa este tema y queréis saber más cosas sobre las anillas de los pájaros o tenéis alguna duda en concreto, podéis dejármelo en los comentarios y podríamos extender esta información en próximos vídeos. Eso sí, no olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita y dejar un like a este vídeo. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que sea interesante. Si es así, dejármelo en los comentarios y dejar un like en este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres ver este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga. Dale, dale, dale rápido, rápido.